Hola, soy Gustavo Hola, soy Ema Hola, soy Diego y somos alumnos de quinto año de la Escuela Técnica Nº 25, Félix Brodenmeyer Nosotros tenemos un cuerpo a que se le someten dos fuerzas una es 100 N hacia el costado hacia la derecha y otra de 50 N hacia abajo Si se aplican las dos fuerzas juntas el cuerpo se moverá aproximadamente a esta dirección Este sería el gráfico del ejemplo anterior Tenemos el cuerpo al que se le aplica una fuerza de 100 N hacia la derecha y otra de 50 N hacia abajo Para poder hacer el cálculo hacia donde aproximadamente se moverá el cuerpo primeramente se debe hacer la sumatoria de fuerzas en los dos ejes En el eje X la sumatoria de fuerzas serían 100 N por el coseno del ángulo en este caso el ángulo es 0 el ángulo de esa fuerza más 50 N por el coseno de 270 grados que sería desde la fuerza anterior que sería desde la fuerza anterior que sería desde la fuerza anterior 270 grados en este caso serían 100 N por 1 más 50 N por 0 La sumatoria en X tiene un resultado de 100 N El segundo paso es realizar la sumatoria en el eje Y En este caso tenemos 100 N por seno de 0 grados En este caso es seno porque en la anterior calculamos con coseno Tranquilamente se pueden invertir en el eje Y se puede hacer con seno y en el eje Y con coseno o viceversa En este caso tenemos 100 N por seno de 0 grados más 50 N por seno de 270 grados En este caso la sumatoria en Y serán 50 N El tercer paso para calcular la resultante es realizar la raíz de los cuadrados de las sumatorias de las fuerzas anteriores Esto quiere decir que necesitamos el cuadrado de 100 que era la sumatoria en X y de menos 50 que era la sumatoria en Y La sumatoria nos da un total de 12.500 N cuya raíz es 111,8 N El último paso es calcular el ángulo en el que se dirigirá la resultante Para esto es necesario hacer sumatoria en Y dividido sumatoria en X Esto nos da un resultado de 0,5 N negativos A este resultado es necesario calcular la tangente a la menos 1 cuyo resultado es menos 26,3 grados Este cálculo quiere decir que tenemos una fuerza de 111,8 N a 26,3 grados desde el inicio por eso da negativo desde este punto hasta este y la pelota se moverá sobre esta línea de acción ¿Qué es la tensión? Esto nos da presencia en X